Música Hola amigos de Acelerar a Fondo, pues nos encontramos ya en el cuarto evento de Guerra de Titanes Diarriz Así es mi querida Paul, cobertura como Acelerar a Fondo, nadie, estuvimos hace unos momentos con el buen Mau, con el Churrumay, tras bambalinas, platicando de este grandioso evento y de la respuesta que ha dado San Luis Potosí Claro que sí, ya se ve, el ambiente es totalmente prendido, ya llegaron muchísimos coches y todo, y la gente que llega con cada una de sus historias, que el equipo de West Coast, San Luis Potosí estará, ahora sí que ahí premiando y este va a haber un concurso para ver quién se puede llevar esa modificación de su coche Así es mi querida Paul, y también estarán en el escenario los chavos que compusieron la rola original de Atuneame la Nave, así como la gente de San Luis Potosí que va a cantar la rola de Guerra de Titanes Acelerador a Fondo Claro, ahí estarán como un tipo de duelo entre los chavos que compusieron la canción de Guerra de Titanes, que es la de Acelerador a Fondo y también la de Atuneame la Nave Así que por favor no se desprendan, el programa va a ser padrísimo y ya estamos super prendidos Así es, a punto de salir el mago y Churromaes al escenario, así que los dejamos con esto porque nosotros vivimos la adrenalina a la verdad La velocidad con el acelerador ¡Avando! 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 ¡Guerra de Titanes! ¡Guerra de Titanes! Rompiéndose la madre Saliendo el lumbre del motor ¡Guerra de Titanes! Aquí sólo es lo mejor ¡Guerra de Titanes! Escuchando un buen grito ¡Guerra de Titanes! ¡Guerra de Titanes! ¡Toniéndose la Nave! Recorriendo ciudades altas velocidades Motores cromados que deslumbren, ya lo sabes Celaya, León y paso por Monterrey Watchate el sonido y tan solo ponle play Un cantillo silao y cretaro, cuidado cabrón que lo ruede el salto Modificación hacia nuestros coches tan vivos, tenemos motocicletas con ritmo y sonido Mika, NTSA le califica, la revista la bala con sus goma mitas ricas Que lucen bien, entre pinturas rifadas lo tenemos todo, aquí nadie nos gana Rimes 18, perrones al 24, puertas Lambo, que aquí hay mercado para rato Entonces todo ya ha quedado bien claro Los coches, las nenas en el evento del año, no causa daño Que nada de esto es mentira, motores alterados para escapar de la tira Y aunque el mundo gira, hoy seguimos adelante Nadie nos para, na-na-na-na, nadie es tan radiante El hombre del motor, guerra de titanes Aquí solo lo mejor, guerra de titanes Escuchando un buen hip hop, guerra de titanes Guerra de titanes, rompiéndose la madre Saliendo el hombre del motor, guerra de titanes Aquí solo lo mejor, guerra de titanes Escuchando un buen hip hop, guerra de titanes Guerra de titanes, uniéndose la nave Adicto a tu motor, ardiendo llantas en llamas Con acelerador a fondo, a bordo, bucanas y damas Hablas por celosa, mi carro sería de fuerza Tu cargacha cenicienta, la transformo en princesa Pasa por el rey, del pincel del aire, montiel Decorando raflas al cien, siempre calidad y nivel Retumbamos calles y vidrios, con el mejor sonido Strip club, custom, cultura, tean, potosino Mostra de CPL, motos acrobáticas, mi barrio fino Auto Advance, Bolsa, Antun y León, con estilo Que la competencia, se muere de la envidia Guerra de titanes, se cumplió la profecía San Luis es la sede, el edén de las naves Ven para que compruebes, somos reales Desde el perro del centro, en vivo y en directo Firmando pacto, tras el volante, sobre el concreto El hombre del motor, guerra de titanes Y solo lo mejor, guerra de titanes Y escuchando un buen hip hop Guerra de titanes, guerra de titanes Rompiéndose la madre